A los güeyes que están abajo del pinche cuadrilátero les pasa, en el barrio, en la secundaria, en la prepa, y a ustedes seguramente también, te voy a decir qué cosa, cuando te agarras a putazos con un cabrón, que al ratito termina siendo tu mejor amigo cabrón, pasó que los que les metiste las putizas de la vida, ahora son tus compadres o son él, o se quedaron ardidos. No, mira, tengo muchos amigos, tengo muchos amigos con los que peleé, lógicamente ninguno es mi compadre, ¿me entiendes? Porque a muchos sí los madreé, ¿me entiendes? A muchos sí no, no, no. ¿Quién se te cagaba a la madre? ¿Hasta la fecha? Hubo tres peleadores que me cagaron ya sabes dónde, ¿me entiendes? Uno, macho camacho que para descanse, pero el macho camacho, fíjate que a pesar de que era fanfarrón y hablaba pestes, él supo calentar la pelea, era un peleador que no me caía tan mal, ¿te divertía? Inclusive sí, inclusive fuimos muy buenos amigos después de pelear juntos, muy buenos amigos, pero dos peleadores que sí me cagaron ya sabes dónde, fue... El travieso Arce, bueno, ese pinche tientón le voy a pegar una putiza ahora, ese es caso aparte, ese es aparte, pero hubo dos, es mi rosario, cuando subí la primera vez con la cinta roja, ese culero me decía que me iba a arrancar la cabeza, que, bueno, hablo, hablo de mi esposa, de mi hijo, se portó bien grosero el pinche puertorriqueño, ya murió, que para descanse, pues le pegué la putiza de su vida, y al otro, cuando pegué aquí en el Estadio Azteca, cuando metí 136 mil personas, Eso se vio cabrón, güey, ese cabrón, Greg Howe, que decía que la idea ganaba puros tachistas, hijo de su puta madre, ay, tú agarraste puros pinche peladores, como, 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 el escorpión, que no valía madre, es que bueno, que no te topaste conmigo, porque así te voy a apuntar una pinche putiza, el por pinche hablador, agarraste puros, como los escorpiones, el pinche hablador, puros tachistas, y qué tal, 136 mil personas vieron la putiza que les dijiste, le puse una putiza al cabrón, y le dije, ah, ¿quiere más tachistas, cabrón? Le volviste a decir, la rematenta, a huevo, a huevo, a huevo, ¿dónde se lo dijiste, en el escenario, perdón, en el cuadriado, pero? Después la pelea, sí, ve la pelea, la repetición, y va, es que le digo, pero le dije, antes de la pelea, le dije, yo peleé, y, 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 y anunciaron la pelea junto con él, y él subió al ring a retarme, Entonces anunciaron la pelea, y ya estaba la pelea aquí en San Esteja, y le dije, y me dijo que, 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 que me había visto mal, y le dije, no, 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 le dije, a ti sí te voy a arrancar la cabeza, wey, a ti sí te voy a arrancar, a ti no te voy a tener compasión, cabrón. ¿Por qué no era tan poquita el video? Pues ya sabes que es un pinche teaser, son los momentos dorados, los momentos épicos, si quieres ver el video completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado, y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del peluche en el estuche, y al del escorpión dorado, que le pongas like, y que compartas este pinche video. ¡Peluche en el estuche!